En menos de 24 horas se reportan dos muertes violentas en el departamento de Choluteca, mismas que son investigadas por las autoridades de esta zona. También se reportan, como bien lo decíamos al inicio, lamentablemente la muerte de dos personas de manera homicida en las últimas horas, uno que se dio ayer y otro que el hallazgo fue ayer, pero que había fallecido unos dos días antes aproximadamente. En el caso de la persona que falleció días anteriores y que el hallazgo se hizo el día de ayer, pues es una persona que de acuerdo a la información recolectada ayer en el momento, pues es de características desconocidas. Este hallazgo fue en la orilla del río San Pile, en la colonia Ebenecer de esta ciudad de Choluteca y el levantamiento de este cuerpo se hizo en una poza de hecho río, a eso de las 11 y 30 de la mañana del día de ayer en la colonia Ebenecer. Otro de los hechos que lamentablemente se dio fue el día de ayer a eso de las 1 y 50 de la tarde en el barrio Los Mangos de esta ciudad de Choluteca, donde falleció por heridas producidas por armas de fuego el ciudadano Justo Leonel Reyes Oyuela, de 33 años de edad, originario y residente en el barrio Los Mangos de esta ciudad de Choluteca, en el lugar de los hechos. La manera de muerte es homicida y de acuerdo a la información recolectada, una de las hipótesis más fuertes es que se trata por pleito de territorio, por venta de droga. De acuerdo a las últimas estadísticas en Noquebat del año 2019, el departamento de Choluteca reporta más de 30 hechos violentos. Desde Choluteca, Kelin Chirinos, Noticéis.